En el vídeo de hoy vamos a hacer el pirograbado sobre corcho. Si quieres aprender todo sobre esta técnica puedes ver el vídeo que hice hace tiempo, te lo dejo en pantalla y también en la descripción. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas mis ideas y si quieres saber lo que he hecho, quédate conmigo. ¡Empezamos! Para este trabajo voy a utilizar corcho, en concreto este salvamantel. Es súper barato y lo puedes encontrar en cualquier bazar o ferretería. También voy a utilizar el pirograbador con esta punta. Tiene muchísima y si quieres comprarlo te lo dejo abajo en la descripción del vídeo. Lo primero que voy a hacer va a ser dibujar un corazón en el corcho, utilizando esta silueta que he hecho en papel. Voy a utilizar este lápiz. No hace falta que lo marques muy fuerte, simplemente para tener la guía. Una vez hecho lo voy a repasar porque no se ve mucho. Ahora le voy a hacer un pequeño marco de aproximadamente medio centímetro. Y en la parte superior del corcho voy a hacer otro corazón igual pero más pequeño. Una vez que ya se ha calentado el pirograbador voy a repasar el dibujo. Hacer pirograbado en corcho es súper fácil porque se marca súper bien. A mí me encanta. No te preocupes si las líneas te salen un poco torcidas, porque al principio es normal y además no busco un diseño perfecto. Mientras termino este trabajo voy a mandar los saludos de esta semana que se van para... Si quieres que te mande un saludo déjame abajo un comentario que ponga pirograbado en color. Sigo haciendo estas líneas porque mi idea era hacer como una especie de árbol, pero al final como verás es totalmente diferente. Esto es lo bueno de experimentar, que el resultado alguna vez te puede sorprender. Como ves estoy dividiendo el corazón en diferentes secciones y ahora voy a hacer unos corazones por el fondo. Voy a rellenar esta sección haciendo espirales. La estoy haciendo un poco desordenada. En esta parte voy a hacer circulitos. Y voy a hacer estas líneas por todo el contorno. Voy a hacer lo mismo también en el corazón pequeño. Te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto contigo cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides echarle un vistazo y seguirme por todas. Y el diseño ya está listo para empezar a pintar. Voy a utilizar la pintura acrílica americana de Decoar. Los tonos concretos por si quieres utilizar lo mismo que yo te los dejo abajo en la descripción. Voy perfilando con cuidado todo el diseño para no meterme en el pirograbado. Si manchas un poco el pirograbado no te preocupes. Le puedes dar en el momento con una toallita húmeda y arreglado. Y así va quedando. He cambiado el fondo para que pueda ver mejor el trabajo. Sigo con el blanco con el que voy a pintar la parte superior. Seguimos con el amarillo. Es cuestión de que elijas los colores que más te gusten. El corcho al ser una superficie porosa va a chupar la pintura. Así que si le das dos capas te quedará un color más intenso. Y ahora los corazones los voy a pintar con este fusia y estos dos verdes. Como ya te he dicho puedes elegir la combinación de colores que más te guste para adaptarlos a tu casa. Este trabajo ahora que se acerca el día del padre es perfecto para eso. Pero también para San Valentín, para el día de la madre o para cualquier amigo o amiga. Este proyecto lo puedes utilizar como elemento decorativo para tu casa. Pero al ser tan liso también sirve perfectamente como alfombrilla del ordenador. Sigo decorando esta franja con unos corazones. Lo voy a hacer con un pizel fino. Recuerda que la decoración es a tu gusto. Yo te doy ideas y tú la adaptas a tus necesidades. Así puedes crear algo totalmente nuevo. Después de los corazones con pintura verde voy a hacer una especie de hojita. Y después le pondré unos puntitos blancos. Para hacer los puntos puedes utilizar la herramienta pintapuntos que te he enseñado en otros vídeos. O la parte trasera del pincel como yo estoy haciendo ahora. En la franja de las espirales también voy a hacer algunos puntitos. Voy a ir combinando los colores para que todo quede integrado. En la parte inferior utilizando esta herramienta voy a hacer unos puntos blancos. Con rotulador permanente voy a escribir la palabra LOVE para que me sirva de guía para repasarla con la pintura acrílica negra. En esta parte le voy a dar unos toques con pintura verde. Y para terminar este trabajo le voy a poner unos puntitos encima de los puntos blancos. Para que no se estropee y darle un toque de brillo voy a utilizar el Vanillen Sprite de Decoar. Hay de muchos acabados y puedes elegir el que más te guste. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado. Si es así déjame tu dedito arriba, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas mis ideas. Y si quieres aprender más cosas sobre el pirograbado no te pierdas los vídeos que te dejo en pantalla. Nos vemos muy pronto. Chao.